Silvia Levin, presidenta de la U.S.-Mexico Strategic Alliance. Sobre las obras y lo que están llevando a cabo este día aquí en El Punto. ¿Perdón? Sí, sobre las obras, ¿cómo van y qué es lo que van a hacer el día de hoy aquí en El Punto? Se van a colocar las piedras, que es la base del altar, en donde celebrará el Santo Padre en la Misa. ¿Cuánto se ha invertido o cómo han sido financiadas las obras que están aquí? Ha habido muchísimas donaciones de empresas como Ruba, Cementos de Chihuahua, una cantidad de ciudadanos que han venido a la mesa. ¿Estas rocas de dónde fueron traídas? Estas fueron traídas de los cerros aquí que nos rodean, de Zamalayuca. Los Cementos de Chihuahua nos hizo el favor de traerlas en grúas y traernoslas a este espacio. La idea es que tenemos que tener todo que sea lo que somos nosotros, ¿verdad? Una representación de nuestra comunidad, de nuestra región. ¿Cuál ha sido la participación de ustedes en todo lo que es el acondicionamiento de El Punto para la Misa? Pues como todos los demás ciudadanos, estamos apoyando a la Iglesia a que sea un gran evento para la comunidad. La visita del Santo Padre marca una etapa muy importante para nosotros. Es el único Papa que nos ha visitado en la historia y yo creo que probablemente por muchos años será el único. Siendo que es un Papa también latino, tiene muchísimo sentimiento para nosotros, ¿verdad? Que sea un Papa latino que nos visite aquí en la frontera, que nos traiga un mensaje de paz, de armonía, de misericordia, de todo lo que necesitamos para sobrevivir. ¿Hoy van a empezar a formar entonces el altar con esas rocas que vemos que quedan? Exacto. ¿Van a ser únicamente esas tres o es un volumen todavía más grande? No, son esas tres piedras y el ambón. ¿A qué hora o a más o menos qué día ya estaría ya completamente la estructura de...? Ya para la semana siempre está todo colocado. Tenemos que ser conscientes de que tenemos muchísimos trabajadores alrededor, que están haciendo una obra tremenda, ¿verdad? Entonces no queremos que tengamos ahí un tropiezo, ¿verdad? ¿Hay un día en que ya todo tiene que estar completamente listo, Farid Angelín? Esta pregunta se la tiene que preguntar al señor, al ingeniero. Ok.